Hola, mi nombre es Rosy. Bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí. Agradezco mucho tu tiempo. Aquí te traigo un video de cómo reutilizar un viejo libro. No lo tires, embellecelo con sus propias páginas. Créeme que el resultado te va a gustar. Solo necesitarás tu viejo libro. Cortarás cuatro páginas de sí mismo en pedacitos. Y también necesitarás pegamento para papel. Este es el que yo utilizo en terminado mate. También necesitarás una brocha de esponja. Cuando comiences a pegar los papeles en tu libro, te recomiendo que antes de ponerlos, pongas una capa ligera de pegamento. Después, cada papel que vas poniendo, le pones una gotita de pegamento también, pero no utilices mucho. Ya después tendrás tiempo de agregar más, según lo vaya necesitando. Terminar todo el libro te tomará un poquito de tiempo. Así que te recomiendo que te relajes y disfrutes el proceso. Bueno, eso es algo que yo hice y que me gusta hacer. Me gusta disfrutar cuando hago una manualidad. Así es de que para mí es fantástico. Especialmente cuando hay que poner más detalle. Aquí al lado derecho te muestro en la pantalla cómo se ve las hojas húmedas por el pegamento. Tienden a cambiar un poquito de color. Pero el lado izquierdo puedes ver ya cuando está totalmente seco. Así que recobra el color de la hoja original. No vas a perder el color que ya tienen las hojas del libro. Exactamente como son las hojas, se van a quedar. Nada más con una superficie tipo plástica, porque así es como seca este pegamento. Yo lo utilizo mucho, especialmente cuando trabajo con papel. Una vez cubierto tu libro totalmente, dale un poquito de tiempo para que seque. Y observa las esquinas. Aquí yo todavía puedo ver el color azul de mi libro. Así que utilizaré los bordes de las hojas que usé previamente. Al lado derecho de tu pantalla puedes ver cómo se ve con detalle las hojas húmedas aún en el libro. Es aquí donde yo le di tiempo para secar. Al lado izquierdo te muestro cómo sigo cubriendo el color azul de mi libro. Y así continúo hasta cubrir todas las esquinas. Yo disfruté mucho haciendo esta manualidad. En realidad sí se toma un poquito de tiempo. Así que te recomiendo que te relajes y disfrutes el proceso. Aquí puedes ver cómo yo sigo cubriendo las esquinas con los pequeños pedacitos de papel. Yo lo disfruté mucho. Cada pequeño detalle, cada hojita que yo puse en ese libro lo hice con mucho detalle. Porque no lo mencioné antes, pero es un libro muy especial para mí. Me lo regaló una amiga. Pero desafortunadamente se destruyó y se mojó en una esquina. Así es de que se pegó y es por eso que yo no quise tirar mi libro. Para mí significa mucho. Así que decidí hacer algo así. Y en cada pedacito yo pude salvar palabras y pequeños detalles en él que me recuerdan mucho a mi amiga. Así que lo tengo ahora como un libro decorativo, pero en realidad tiene un significado para mí. Y aún así puedo verlo en la parte de enfrente o detrás del libro. Puedo leer pequeñas frasecitas que me gustaron mucho de este libro. Así es de que yo lo disfruté mucho. Aquí puedes ver que ya estoy doblando las hojas que pegué anteriormente con fin de cubrir el color azul. Seguiré haciendo lo mismo con muy poco pegamento en todas las orillas del libro. Estos ya son los últimos detalles. Pero te menciono algo que pasó de último minuto. Yo pensaba utilizar tijeras para cortar el sobrante de las hojas. Pero quise aprovechar que la hoja que estaba doblando estaba un poco húmeda. Así que se me ocurrió alar la hoja. Una vez que está ya doblado, puedes ver aquí como solo quité el restante del papel. Y así seguí hasta finalizar todas las esquinas. Una vez ya terminado este proceso, podemos decir que logramos embellecer mi viejo libro con sus propias páginas. Aquí estoy solo detallando el libro ya terminado. Solo utilizaré un poquito de pegamento en las orillas una vez que ya haya quitado todo el papel extra. Como puedes ver, utilizo solo la brocha y el pegamento que ya está en la brocha. Utilizo mi mano también solo para detallar, para asegurarme que todo quede plano y liso. Una vez llegando a este paso, puedo decir que he embellecido mi libro con sus propias páginas. Aquí te muestro el proceso del último detalle que quise agregar a mi libro. Solo necesitarás pintura color rosa, acrílica, un contenedor con un poco de agua y un poco de compañía si gustas. Ahí puedes ver la mano de mi abuelita bonita. Ya eso es opcional. También necesitarás un pedazo de tela. Es el que se utiliza para la cocina, para colar. Una vez que obtengas el color deseado, sumerge el pedazo de tela lo suficientemente largo para abrazar el libro y solo ponlo a sacar. Es todo lo que tienes que hacer. Y a continuación, te muestro mi maravilla de libro decorado con sus propias páginas. Mira qué precioso quedó. Ese color rosado bajito con el color perla de las hojas y las letras negras quedó hermoso. Ese moño negro. Hay infinidad de cosas que puedes poner. Puedes utilizar joyería que ya no usas y ponerle algo en el centro del moño. Puedes ponerlo, pegarlo en el mismo libro. Hay infinidad de cosas que puedes utilizar para decorar este libro. Me imagino esta decoración en un baby shower, en el cuarto de una niña, en una boda. Hay tantas las ideas que solo quiero hacer más y más libros de esta manera. En realidad, estoy súper contenta con el terminado, con el resultado de todo el detalle que puse en este libro. Que de verdad me inspira para seguir haciendo más manualidades. No solo es como un libro especial para mí, sino que puedes utilizarlo tú misma como un regalo. Por ejemplo, en el cumpleaños de una persona, si le gustan las decoraciones hechas a mano, claro. Imagina este libro en el cuarto de una niña, como lo mencioné antes. Como un regalo de cumpleaños, por decirlo así. Se toma su tiempo. Creo que los regalos más bonitos siempre vienen del tiempo que tú le pones, del tiempo que tú empeñas en hacer algo. Son los regalos que en verdad son más inolvidables. Es mi opinión personal. Espero haberte inspirado lo suficiente. Atrévete. Haz tu propio libro. Decóralo con sus propias páginas. Déjame en los comentarios qué te pareció. Muéstrame una foto. Y seguimos aquí haciendo videos de manualidades. Reciclando. Ayudando a la tierra. Dejemos respirar nuestro mundo. Dejemos que nuestro aire sea más puro. Juntos podemos. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.